Se abre una ventana interior, es una historia de amor Que se ha ido, todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver, te persigo Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo es en ti, solo en ti Ella ya no cree en el amor, es solo una diversión Un fracaso, todo junto a ella es fingir Y siento ganas de huir a tus brazos Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Se abre una ventana interior, es una historia de amor Que se ha ido Y solo en ti, solo en ti, solo en ti Hey baby, I think I wanna marry you Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I wanna marry you Well I know this little chapel On the boulevard we can go No one will know Oh come on girl Who cares if we're trash, got a pocket full of cash We can play Barabarabara, beriberiberiberi Barabarabara, beriberiberiberi Barabarabara, beriberiberiberi Barabarabara, beriberiberi E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente La bebida es la luz I think I'll paint my skin till your heart beating Cause I just wanna look good for you, good for you I just wanna look good for you, good for you Let me show you how proud I am to be yours Leave this dress and mess on my floor And still look good for you, good for you Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y el caribe somos tuyos Y la compara gozadera Miami me lo confirmó Que el robo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y la famora me regaló Dominicano ya repito Puerto Rico, Colombia, Venezuela Y el caribe somos tuyo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Y Uruguay con Paraguay y el rebelo guza Y el caribe es un cigarro ogro